¿Está fallando el mando único? ¿Qué está pasando? ¿Qué apetar tuercas? Es un tema importante. Yo mañana tengo una reunión con el gobernador y el secretario de Ciudad Pública. Es uno de los temas que estaremos pidiendo que se refuerce la parte del mando único. Es el actitud de presencia de algunos vecinos solicitando esta parte. Entonces, pues estaremos solicitando de manera respetuosa más presencia. Y sabemos qué es lo que pasa aquí en Salamanca. Entonces, el tema de robo al combustible y todos los delitos que ahí se derivan. Entonces, de alguna manera, pues hay que solicitar el reforzamiento, sobre todo en las zonas centrales. ¿Hay menos elementos, alcalde? ¿Hay menos patrullaje? Se está trabajando, se está trabajando por parte del mando único. ¿Pero no sabemos cuántos son los elementos que hay? A ver, el tema de seguridad es un tema que pegó en todos lados. En todo el país, desgraciadamente. Aquí yo lo dije muy claro. El tema del robo al combustible, eso que corresponde directamente a la autoridad federal. Es un tema en el cual se ha estado atendiendo. Entonces, de alguna manera, ahí fueron los temas que se derivaron fuertes. Entonces, pues fue algo que estuvimos nosotros trabajando. Yo espero que también para la siguiente administración hay muchas ideas de que se va a acabar con todo. Entonces, pues esperemos que así sea y que todo el tema depende desde la autoridad federal. Entonces, temas tan importantes como lo que acontece en el municipio de Salamanca, con una refinería que también le urge la reconfiguración, pues esperemos que se pueda atender. Alcalde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí le puso atención realmente a Salamanca con el mando único? Se puso atención y hubo una operación, obviamente. Hubo una autorización de todo el pleno del ayuntamiento, de todos los compañeros regidores de los diferentes partidos políticos aquí representados. Entonces, pues son de los... Nosotros no escatimamos en cuanto al tema de seguridad. Le apostamos a llegar al mando único, la gendarmería, la policía militar. De alguna manera, pues hemos estado trabajando de una manera muy fuerte, muy constante y que, pues son de los asuntos que van a seguir pendientes, ¿no? ¿Y qué fue lo que falló entonces con la llegada del mando único? ¿Qué fue lo que falló? Hay que apretar toques, es lo único que te puedo decir. Señor, por último, ¿qué afectó y qué le hubiera gustado que le hubiera de hacer? Claro, pues falta tiempo, ¿no? Siempre para todo. Falta recursos, pero pues creo que ha habido un gran avance lo que ha tenido Salamanca, el crecimiento hacia las comunidades rurales, los caminos, carreteras, obras de infraestructura, apoyos, programas, ha sido muy importante. Hacia la zona sur no se diga, obras de las cuales, pues, estamos más que orgullosos de poder decir que gestionamos y que no le costó ni un 5, como la avenida Sol, que fue con el apoyo de todos los mexicanos. Viene la calle José Vasconcelos, la de la puerta 5 a 6. Estamos ya por concluir, yo creo que a principios del mes de octubre, la avenida del Trabajo, que también tenían años solicitando esta parte y que, pues, esta administración logró pues esta etapa y, digo, falta la otra, prácticamente desde pasajero hasta cazadora, ¿no? Esperemos que se le dé la continuidad también para la próxima administración. Y, pues, de alguna manera, creo que siempre falta tiempo, faltan recursos, pero créanme que, pues, hicimos esfuerzos importantes. Toqué puertas en las cuales nos abrieron a nivel estatal, a nivel federal, un apoyo total y absoluto de nuestro gobernador. Y, pues, estoy más que agradecido con las dependencias, con las autoridades que, pues, nos apoyaron, ¿no? Que tuvimos la gran oportunidad de cambiar, de transformar comunidades y que, pues, le apostamos mucho a la parte social, a la zona sur del municipio, la avenida Comunicación Norte, un desarrollo importante que se está concentrando allá, más del 30% de la población de Salamanca que viene junto con este tema del proyecto de la subestación por el mismo crecimiento que ha tenido el municipio, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, pues, siempre falta tiempo, faltan recursos, pero, pues, creo que hicimos grandes, grandes cosas. ¿No hay falta de interés por parte de las autoridades estatales en materia de seguridad? A lo cual, por el municipio. Pues, yo te puedo decir que hemos trabajado de manera coordinada bien con ellos, pero yo le pediría más apoyo y más respaldo al gobierno federal. Pareciera que se les olvidó Salamanca. Alcalde, y en el caso de...